Nuestra querida Bolivia El poder está en ti ¿Y el grupo cómo se llama? CCC CCC La canción que será un éxito total La canción se llama Te amo Solo quiero que me escuches Y confieses mi amor Yo te amo mi vida Con todo mi corazón Escúchame por favor Yo te amo mi amor Desde el aire que despido El amor de mi vida Mi corazón es tuyo Solo tuyo mi amor Mi corazón es tuyo Solo tuyo mi vida Mi corazón es tuyo Solo tuyo mi amor Este amor es tuyo Este amor es tuyo Solo tuyo mi vida Mi corazón es tuyo mi amor Yo te amo 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 mi amor Como tuyo mi corazón es tuyo mi amor El amor de mi amor El amor de mi vida Mi corazón es tuyo Solo tuyo mi amor Solo tuyo mi amor Solo tuyo mi amor Este amor es tuyo mi amor Este amor es tuyo mi amor Si Cerveza se ruina Por arriba los orgueses Yo Baila mi amor Eso Goza 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 Goza